Bien, hoy día lo que vamos a hacer va a ser adaptar los teoremas que hemos desarrollado durante la clase anterior de consistencia y normalidad sintótica para especializarlos a los casos en los cuales vamos a discutir dos tipos de métodos de estimación o de estimación de modelos que ya hemos presentado, uno en el anterior tema que es el de mínimos cuadros no lineales y otro el de máxima brecitud que con seguridad ya lo vieron también en su curso de Econometría 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente mostrar cómo podríamos adaptar lo que hemos visto para demostrar consistencia y normalidad sintótica para estos casos particulares y mostrar obviamente que los estimadores de non-linear squares y de máxima brecitud son obviamente simplemente casos particulares de estimadores extremos. Entonces, como hemos dicho, un estimador extremo es aquel que resulta de un proceso de optimización, ya sea de maximización o minimización. En el caso del estimador de mínimos cuadros no lineales, el estimador de mínimos cuadros no lineales lo definimos simplemente como aquel que maximice una función objetivo Q, donde esta función objetivo Q va a ser simplemente maximizar el negativo de la suma de cuadros de los residuos, donde recuerden que M es la función que caracteriza la esperanza condicional de Y en X y que asumimos que es no lineal en beta. Y al ser no lineal en beta, hace que no podamos utilizar lo que conocemos respecto a mínimos cuadros ordinarios para obtener las propiedades del estimador. Entonces lo que queremos hacer es simplemente evaluar qué ocurre en el caso en el que nosotros tenemos una función M, tal que M no permite ser expresada como una función lineal de beta y por lo tanto la función objetivo no es cuadrática en beta. Nuevamente, el énfasis acá está en que no estamos ni siquiera intentando derivar el estimador de mínimos cuadros no lineales. Lo único que estamos haciendo es mostrar que dado el problema que enfrentamos, sabemos que el estimador que obtengamos, por el método que hemos discutido, Newton-Rabson o variantes de ese método, va a ser un estimador consistente. Y eso es justamente el encanto de esta parte, que si estamos frente a un problema complejo en el cual no podemos derivar analíticamente el estimador, podemos de todos modos garantizar las condiciones bajo las cuales el estimador que obtengamos, utilizando un procedimiento adecuado, va a ser efectivamente consistente y va a ser asintóticamente normal. Entonces, si lo vemos en términos matriciales, simplemente tenemos otra vez la minimización de suma con los residuos, va a ser equivalente a maximizar el negativo de suma con los residuos y con eso tenemos el estimador de mínimos cuadros no lineales. Para demostrar consistencia del estimador, lo que tenemos que hacer es simplemente especializar algunos de los teoremas, uno, dos o tres que hemos visto para consistencia de estimadores extremos, y lo que voy a hacer es simplemente presentar muy rápidamente una variante de cómo podemos amoldar esto para el caso de mínimos cuadros no lineales. Voy a presentar una variante de cómo amoldamos el teorema 3 de mínimos cuadros no lineales para este caso. ¿Por qué nos gustaría poder hacerlo con el teorema 3? Recuerden que el teorema 3 lo que ha tratado de hacer es garantizarnos que una raíz del problema que estamos enfrentando sea consistente. Y sabemos que esta función negativa no es globalmente cóncava si la función m es una función que no es lineal en beta. Como no es lineal en beta, la función q no es cuadrática en beta. Al no ser cuadrática en beta, es posible que haya más de una raíz que nos lleve a un mínimo y obviamente también un máximo en este caso. Y por lo tanto entonces lo que nos gustaría es poder especializar el teorema que nos garantiza que hay una raíz de este problema que va a ser consistente. Y lo que hace esto básicamente, si ven las condiciones a, b y c, lo que hace esto básicamente es simplemente tomar en cuenta que el único problema que tenemos respecto, la diferencia que tenemos respecto a lo que habíamos visto en los teoremas 1, 2 y 3, que recuerdan que lo que hacía era discutir las condiciones que debía cumplir la función objetivo q. Pero acá la función objetivo q sabemos que simplemente es una función que es cuadrática, pero es cuadrática en una función m que es no lineal en beta. Por lo tanto, la única fuente de, entre comillas, potencial problema para que no podamos tener consistencia con el estimador de mínimos cuadras no lineales, sería que nuestra función m no satisfaga algunas condiciones. Y por lo tanto, la especialización de los teoremas de consistencia que vamos a ver acá es una especialización que se enfoca solamente en ver propiedades de m. Y obviamente las propiedades de m que le vamos a pedir van a ser unas propiedades que van a tener que estar un poquito más especializadas. Por ejemplo, le vamos a pedir que la primera derivada de m existe y sea continua, y por lo tanto obviamente necesitamos que la función m sea diferenciable, ¿cierto? Cosa que en otros casos no necesitábamos pedir, pero acá obviamente, por ejemplo, para hacer Gauss-Newton necesitamos que nuestra m sea diferenciable. Si recuerdan algunos ejemplos que habíamos dado para algunas especificaciones de mínimos cuadros no lineales que no eran diferenciables en alguna parte del vector de parámetros, entonces lo que va a ocurrir es que este teorema particular de consistencia no va a poder ser aplicable. Y vamos a tener que ir a movernos hacia versiones algo más generales de lo que estamos discutiendo ahora. ¿Ok? Para que la función sea obviamente continua. Y acá estoy diciendo, perdón, esta n de acá es simplemente un vecindario abierto en torno a beta sub cero. ¿Ok? Entonces sabemos que en n es un vecindario que está en torno a beta sub cero, y lo que quiere decir entonces que en este n está incluido beta sub cero, donde beta sub cero es el verdadero vector de parámetros. Lo que estamos tratando de ver es las condiciones bajo las cuales el estimador de mínimos cuadros no lineales converge a este estimador, y por lo tanto las condiciones bajo las cuales este beta gorrito está dentro de este vecindario abierto, y este vecindario abierto lo podemos hacer a literalmente chico, y por lo tanto hacer que el beta gorro colapse hacia el verdadero beta, que es lo que estamos básicamente mostrando. Entonces, todas estas condiciones de acá son básicamente condiciones que son análogas o parecidas a las que hemos discutido en los teoremas anteriores, pero especializadas a n. La última condición es una condición que nos implica la condición de identificación, o que es el equivalente a la condición de identificación que hemos visto en los teoremas 1, 2 y 3. Y nos dice que si es que nosotros tomamos la distancia cuadrática entre m evaluado en beta gorro, y m evaluado en cualquier otro beta, le sacamos el promedio a esto, entonces sacamos el límite del promedio de esto, que sería como la esperanza, a lo que debiese converger la esperanza poblacional de esto. Lo que me dice esta expresión es simplemente que si es que yo tomo esta diferencia y la evalúo en cualquier beta que no sea beta sub cero, esta expresión va a ser distinta de cero, o sea, va a ser una función positiva, va a ser algo que va a ser positivo. El único caso en el que esta expresión va a converger a cero cuando te va a infinito, va a ser cuando yo evalúe esta expresión en beta igual a beta sub cero. Es decir, que el único caso en este vecindario abierto, que no puede ser literalmente pequeño, en el cual la diferencia entre m evaluado en cualquier beta y m evaluado en el verdadero beta, sea discrepe, el único caso en el que no pueden discrepar es cuando beta sea igual a beta sub cero. En todos los demás casos tiene que discrepar. Eso me está garantizando que no va a haber otro beta que pueda, que no va a haber otro beta que minimice el cupo poblacional que no sea el beta sub cero. Y entonces, este teorema nos dice que se cumplen A, B, C y D, por lo tanto, estas son las condiciones que ustedes deberían chequear cuando estén evaluando cualquier caso en particular. Entonces, la raíz, una raíz de este problema, que es sacar la primera derivada de esto respecto a beta igual a cero, va a ser consistente en el sentido del teorema 3 que hemos discutido antes. Bien, y por lo tanto, entonces, en estos casos, acá está una demostración. Les pediría que simplemente el truco, entre comillas, para demostrar esto, es simplemente mostrar que 1 sobre T de Q sub T, lo vamos a poder descomponer. Recuerden que 1 sobre T de Q sub T debiese converger a esta Q, ¿no es cierto?, y que esta Q debiese ser maximizada en el verdadero beta. Y entonces, el truco que estamos haciendo acá es simplemente que estamos restando y sumando M veces beta sub cero. Y acá simplemente tomamos en cuenta que Y menos M veces beta sub cero va a ser simplemente igual al U poblacional, ¿sí? Porque cuando evaluamos M en el verdadero vector de parámetros, nos debería dar el U poblacional. Cuando evaluamos M en el beta gorro, nos da el U gorro, pero cuando evaluamos en el beta sub cero, nos da el U poblacional, menos esta parte de acá. Y entonces tenemos, digamos, llamen a esto la primera parte de este binomio, esta llamen la segunda parte de este binomio, entonces tiene el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, doble el producto del primero por el segundo, ¿sí? Y acá toman en cuenta la condición que tienen de ortogonalidad de esta parte de acá, y esta parte se les viene a cero. Y por otro lado, entonces, les queda esta parte de acá, que debiese converger a la varianza de U, ¿sí? Que es el término A sub uno. Y esta parte de acá, que por identificación, debiese converger al beta sub cero. ¿Sí? Oh, perdón, y esta parte de acá que me dice que el único beta que hace que esta cosa sea igual a cero, es cuando yo evalúo beta en beta sub cero. Por lo tanto, cualquier otro beta me va a dar un valor que va a ser más pequeño que el valor que yo obtendría con beta sub cero. Y por lo tanto, entonces, uno sobre T de Q sub T tiene que ser maximizada en beta igual a beta sub cero, y por lo tanto, entonces, aquel que maximice el Q sub T va a converger a aquel que maximice el Q, que es lo que habíamos mostrado justamente en todas las demostraciones de las clases anteriores. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, les pediría que simplemente los detalles, creo que hay algo más de detalles de las demostraciones de los apuntes que les he dejado. Entonces, simplemente traten de asegurarse que han entendido bien la mecánica de esto. Y lo que vamos a hacer es acá entregar simplemente la intuición para que la mecánica sea abordable por su parte. ¿Ok? Otra cosa que ya habíamos visto cuando hemos visto el estimador de mínimos cuadrados no lineales, y les había dicho que se podía demostrar eso, y esa es justamente la parte que vamos a ver ahora, es que si es que nosotros tenemos, si recuerdan, la matriz jacobiana, nuestra Z, que era la derivada de nuestra M respecto a beta, ¿no es cierto? Y entonces, una cosa que se podía mostrar era que la matriz de varianzas y covarianzas asintóticas del estimador de mínimos cuadrados no lineales era Z transpuesta Z sobre T, si se acuerdan, era la matriz de varianzas y covarianzas asintóticas, donde el Z era simplemente la derivada de M respecto a beta, y obviamente la tendríamos que evaluar en beta-gorro para obtener el estimador de Z en lugar de Z evaluado en el verdadero beta. Pero M sería el valor poblacional de esa expresión de allá, y por lo tanto sería la matriz de varianzas y covarianzas asintóticas, ¿por qué? Porque el beta-gorro de mínimos cuadrados no lineales debiese converger al verdadero beta, ¿ok? Bien, y eso es lo que vamos a verificar un poco más cuando veamos la distribución asintótica del estimador de mínimos cuadrados no lineales. Acá lo que hago es presentar simplemente un ejemplo para que ustedes vean cómo podrían, en un caso particular, en el que les dan una forma específica de M, cómo podrían ustedes demostrar consistencia. Entonces, por ejemplo, acá, este ejemplo 1, que les propondría que una variante, este ejemplo 1, va a ser la que vamos a presentar ahora y en un ejemplo posterior. Entonces, yo les diría que ustedes lo revisen y vayan derivando lo que vamos haciendo acá, en términos abreviados, lo vayan haciendo ustedes paso por paso para asegurarse que han entendido bien esto, porque probablemente, yo qué sé, en una evaluación podría venir que yo les entregue una forma funcional distinta para este M, y les pida que ustedes verifiquen si es que pueden demostrar consistencia del estimador y evaluar normalidad sintótica del estimador de mínimos cuadrados no lineales, por ejemplo. Entonces, acá tienen este ejemplo, ¿no? Tienen que un M, la función M es cuadrática en beta, y por lo tanto, entonces, en el verdadero beta, y por lo tanto, esto no puede estimarse por mínimos cuadrados no lineales, ¿ok? A su vez, estoy imponiendo un supuesto adicional, este supuesto adicional estoy asumiendo que el beta sub cero puede estar solamente entre A y B, y por lo tanto, lo que está mostrándome esto es que el espacio del vector de parámetros es un espacio compacto, y por lo tanto, entonces, ahora ustedes podrían especializarse en cuál es el teorema con el cual ustedes podrían lidiar, ¿ok? ¿Sí? Cuando ustedes conocen la forma funcional de M, es mucho más fácil hacer esto. Vean que acá, la demostración que vamos a ver de qué vamos a hacer de consistencia, no va a requerir que ni siquiera verifiquemos cuál es el estimador que nos resultaría de M, de beta, cuál es el beta gorro de acá. Lo que ustedes deberían hacer en la práctica para obtener el estimador de beta gorro es utilizar una variante de Gauss-Newton para encontrar el beta gorrito, ¿no es cierto? Acá lo que estamos diciendo es que si es que sabemos que se cumplen ciertas condiciones, entonces el estimador del beta, el beta gorrito que salga de acá, va a ser consistente, ¿ok? La otra cosa que nos dice es que estas son simplemente ciertas condiciones que nos van a ayudar en la derivación final de esto, es que el promedio de los datos, de los x sub t, convergen a q, ¿ya? Y que el cuadrado de los x sub t converge a p, que es una constante, donde esta p es mayor que q cuadrado, y esta condicionalmente la vamos a necesitar en algún momento un poco más tarde. ¿Bien? ¿Y qué converge? Y entonces, lo que tenemos que hacer ahora es que vamos a mostrar que menos 1 sobre t de esta sumatoria, que sería menos, que sería nuestra q sub t, converge en probabilidad uniformemente a una matriz q, o perdón, a una función q, donde esta función q es, no es tocastica, y que esta función q maximiza, es maximizada en beta igual a beta sub cero. Y entonces, para hacer eso, lo que hacemos es simplemente agarramos esta expresión de acá, y lo que vamos haciendo es que vamos a, vamos desarrollando cada parte. Otra vez acá, hemos aplicado el truco de sumar y restar, lo que hemos hecho en el otro caso también, sumar y restar la función m, evaluada en el verdadero beta. Entonces, este es otro truco que hemos utilizado para encontrar esta cosa acá. ¿Por qué? Porque queremos, por un lado, volver a hacer lo mismo de acá, que es tener esto en función del u, y después tenerlo en función del sigma cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien se ha perdido? ¿O todos me están siguiendo? ¿O todos? ¿Todos? ¿Me siguen? ¿Julian? ¿Bien? ¿Todo bien? Perfecto. Excelente. Muy bien, muchachos. Entonces, si está todo bien, va a ser mucho más fácil poder hacer esto. Entonces, hagan exactamente ese mismo truco y como no me gusta a mí, una cosa que me disgusta completamente, por si algún día nos vemos, es que alguien me cuente el final de una película y lamentablemente acá le estoy contando el final de la película, pero les voy a pedir que ustedes hemos partido con el, yo qué sé, 20th Century Fox presenta y acá le estoy diciendo cómo termina la película. Entonces, lo que les pido es que ustedes los detalles los vayan desarrollando para asegurarse que han entendido bien esto. Entonces, ahora sabemos a qué deben llegar, sabemos de dónde hemos partido y lo que quiero es que ustedes ahora con calma en la tarde o yo qué sé, cuando ustedes tengan algo de tiempo, vayan verificando que han entendido paso a paso lo que hemos hecho. ¿Ok? Entonces, como les digo, siguiendo lo que hemos hecho en el otro caso de sumar y restar, perdón, sumar y restar el beta, el m evaluado en el verdadero beta, van a poder llegar a esta expresión para q, ¿ya? Entonces, lleguen a esta expresión para q y vean que acá hemos aplicado justamente lo que nos ha dicho nuestros supuestos, que 1 sobre t de x sub t converge a q y que 1 sobre t de x sub t cuadrado converge a p. ¿Ok? Y entonces, al final del día, como ven, toda esta expresión es una expresión que depende de beta, ¿sí? Que depende de beta y la manera de mostrar que esto obviamente es maximizado en beta igual a beta sub cero es simplemente verificar que cuando beta valga beta sub cero esto se nos va a ir, esto se nos va a ir, esto se nos va a ir y nos va a quedar simplemente esta parte acá. Entonces, que no hay nada que pueda hacer lo mejor que eso. Cualquier otro beta que sea distinta a beta sub cero me va a dar un valor de la función objetivo que va a ser menor que esto ya que está una demostración de que esto efectivamente es así. Entonces, de todos modos, les pediría que con calma, como esta no es una función porque tiene un componente cúbico acá, por lo tanto, entonces pueden haber algunas diferencias que pueden hacer que el beta que maximice esta función no sea el verdadero beta. Pero acá está la demostración de que efectivamente eso es así. ¿Ok? Entonces, este ejemplo particular nos muestra un caso en el cual vean que ni siquiera es tan bonito esto que ni siquiera hemos necesitado hacer gauss-nitton, derivar cuál es el beta gorro, nada. Acá hemos visto simplemente que dado el problema que tenemos sabemos que el beta gorro que nosotros obtengamos del proceso de maximización de esta función objetivo va a ser consistente. ¿Sí? O vamos a tener una raíz consistente. ¿De acuerdo? Bien. Pasemos ahora a tratar de evaluar normalidad sintótica del estimador de mínimos cuadrados no lineales. ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar el teorema 5 que hemos discutido que es el teorema de la normalidad sintótica. ¿No es cierto? Y para eso, si recuerdan, en el teorema 5 lo que necesitamos era encontrar nuestra matriz A, nuestra matriz B y con eso obtener nuestra fórmula sandwich para normalidad sintótica. ¿De acuerdo? Y entonces, básicamente, lo que necesitamos, si recuerdan, volvamos al teorema 5 para ver que no estoy diciendo algo que no podamos después verificar independientemente, nuestro teorema 5 con normalidad sintótica nos decía que tenemos que focalizarnos ¿en qué? En las primeras y segundas derivadas de nuestra función objetivo. ¿No es cierto? Respecto al vector de parámetros y teníamos que verificar que sea continua, que etcétera, etcétera. Y la otra cosa que necesitamos verificar era primero encontrar la matriz A, que era sacar la segunda derivada de esta expresión sobre T y ver que esto converja a A evaluada en el vector de parámetros y esta matriz A tenía que ser el límite cuando te va a infinito de la esperanza poblacional de 1 sobre T de esta misma expresión pero evaluada en el verdadero vector de parámetros. ¿Sí? Y a su vez teníamos que ver que la primera derivada de Q escalada por 1 sobre la raíz de T debiese converger en distribución anormal con esperanza 0 y varianza B o matriz de varianza y covarianza B donde esta matriz de varianza y covarianza B debe ser el límite de la esperanza de 1 sobre T de la primera derivada por la primera derivada transpuesta y entonces si estas cosas se cumplían teníamos que llegamos a esta condición ¿no es cierto? Nuestra fórmula sandwich para normalidad sintótica del estimador extremo y entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente ver que ahora tenemos la suerte de que sabemos algo más de nuestra función Q ¿no es cierto? y por lo tanto entonces lo que podemos hacer es simplemente especializar lo que estamos haciendo para nuestra función Q y como ven acá tenemos la primera derivada de nuestra función Q que es esta expresión de acá ¿no es cierto? y acá tenemos la segunda derivada de nuestra función Q que es esta expresión de acá ¿ya? y acá nuevamente hemos hecho el viejo truco del M a un lado y al otro ¿está? porque estamos evaluando esto ¿ok? y por lo tanto entonces una cosa que podemos hacer para verificar cuál es la matriz A ¿no es cierto? cuál es la matriz A es ver a qué converge 1 sobre T de esta segunda derivada y acá tienen el término A sub 1 el término A sub 2 y el término A sub 3 y se puede verificar que bueno que A sub 1 A sub 2 convergen a 0 y por lo tanto nos queda solamente este término de acá ¿sí? y este término de acá nos presenta justamente nuestra Z transpuesta Z esta expresión de acá es lo mismo que Z transpuesta Z ¿evaluada dónde? tenemos que evaluarla en beta sub 0 si es que vamos a encontrar la matriz B o la matriz A ah perdón ¿sí? y por lo tanto entonces esto debe se converger a menos 2 veces M donde recuerden otra vez M era esta expresión ¿sí? era 1 sobre T de Z transpuesta Z donde Z transpuesta Z era justamente esto que tenemos acá ¿están de acuerdo? ¿sí? ¿bien? ok 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 entonces ok entonces lo que se puede demostrar ok lo que se puede demostrar es que y esto perdón y esta parte de acá es justamente 1 sobre la raíz de T de la primera derivada evaluada en el variador beta y se evalúa la primera derivada que es esta de acá en el variador beta esto les va a quedar como beta sub 0 y menos M evaluado en beta sub 0 simplemente U sub T entonces esto les va a quedar como la sumatoria de los U sub T por la derivada de esto respecto a beta y utilizando teorema central del límite esto debe se converger a una normal con esperanza 0 y varianza 4 el 4 viene porque es el 2 al cuadrado por esto por esto traspuesto dividido T que es M y por lo tanto esto debiese ser la distribución asistótica de esta parte de acá y por lo tanto esto que tienen acá es simplemente la matriz D ¿sí? tendrían que verificar que es efectivamente eso pero que es trivial hacerlo ¿ya? entonces hagan eso con calma en la casa nuevamente para verificar que han entendido bien cómo sacar todos estos pasos de acá y finalmente entonces ahora aplicando la fórmula sandwich entonces raíz T de beta gorro menos beta sub 0 va a converger en distribución normal con esperanza 0 y matriz de varianzas y covarianzas A inversa A inversa es esto de acá por B B es esto de acá por A inversa otra vez que es esto de acá entonces como ven este 4 como esto va a estar en inverso con este 2 y este 2 se va a ir y nos va a quedar simplemente este cima cuadrado intacto y nos va a quedar un M a la menos 1 y por lo tanto esta es justamente la matriz de varianzas y covarianzas asistóticas del estimador de mínimos cuadrados no lineales que es justamente la que habíamos dicho que la que habíamos presentado sin derivar en cuando presentamos mínimos cuadrados no lineales ¿estamos de acuerdo? ¿bien? y por lo tanto entonces hemos encontrado ahora cuál es la distribución asistótica del estimador de mínimos cuadrados no lineales obviamente bajo el supuesto de homosedasticidad y de no autocorrelación de los errores ¿cierto? sabemos que si es que hubiese que los U tuviese una matriz de varianzas y covarianzas omega entonces la matriz de varianzas y covarianzas asistóticas del estimador de mínimos cuadrados no lineales no sería esta de acá sería una fórmula sandwich donde estaría metido un omega al medio ¿cierto? ¿estamos de acuerdo? ¿todos? ¿todo bien? ¿muchachos? bien Alberto excelente y entonces ahora otra vez quiero que yo la verdad es que prefiero más bien que la verdad es que este ejemplo no debería haberles entregado más que el enunciado pero bueno traten de de hacer este ejemplo por su cuenta y en este ejemplo lo que vamos a hacer es simplemente el ejemplo 1 que teníamos antes es decir que tenemos el caso particular que la función objetivo tiene una m que es exactamente esta que el promedio de los t's o de los x converge a q que el promedio de los cuadrados de los x converge a t y a su vez acá vamos a imponer un supuesto adicional que el promedio de los x a la cuarta converge a r ¿ya? bien y entonces lo que nos dice este ejemplo es que tratemos de encontrar perdón tratemos de encontrar la distribución asintótica de el beta gorro menos beta ¿ya? y lo que hacemos acá es simplemente ir sacando la primera derivada de q multiplicarla por 1 sobre t o sobre raíz de t evaluar que esto converge a una normal encontrar cuál es la matriz b que está de acá sacar la derivada de nuestra de nuestra q por 1 sobre t y verificar que esto converge a una matriz a en este caso no es una matriz sino es una escalar obviamente porque nuestro beta es un solo beta ¿no es cierto? y por lo tanto la distribución asintótica de nuestro beta gorro va a ser esta expresión de acá ¿ya? entonces hagan este ejemplo ustedes nuevamente para asegurarse que han entendido cómo podemos aplicar esto acá entonces como ven ahora ni siquiera necesito encontrar el estimador de minuscos no lineales y yo sé cuál va a ser la matriz de varianza y covariance asintótica de ese estimador ¿ya? perdón hay alguien nos ha hecho Julián nos ha hecho una pregunta pero y si no hiciera un pésimo estimador por ejemplo que esperamos el convergen con una tonalidad de n ah ya no este teorema nos dice que gracias Julián por la pregunta Julián nos pregunta que si es que nosotros tuviésemos un problema en el cual tenemos un m que es muy no lineal ¿no es cierto? y ese m que es muy no lineal lo que hace es que van a haber muchos mínimos por ejemplo y que nosotros hemos partido en una región en la cual hemos llevado hemos llegado a un mínimo y ese mínimo no es un mínimo global entonces la pregunta ¿estoy entendiendo bien tu pregunta Julián? sí perfecto entonces Julián nos dice entonces y entonces este teorema ¿qué nos garantizaría en ese caso? si hemos hecho algo que en la práctica nos ha llevado a una raíz que no es la raíz que minimiza globalmente la función objetivo y lo que hemos dicho Julián es que este teorema que estamos aplicando es el teorema 3 y este teorema 3 lo que nos dice es que vamos a encontrar una raíz consistente y entonces lo que nos está diciendo este teorema es que si tú partiste en una región en que vas a llevar un mínimo local ese mínimo local al que vas a llegar va a ser el mínimo local de la función q cuando la función objetivo tiende a infinito entonces vas a llegar al mínimo local consistente no sé si me está siguiendo no va a ser el mínimo global pero va a ser consistente del mínimo local poblacional esto obviamente no te garantiza que si has hecho que si has llegado a un mínimo local ese sea el beta gorro que sea interesante en tu problema recuerda que nuestro teorema 3 nuestro teorema 3 lo que nos garantiza ¿no es cierto? nuestro teorema 3 acá nuestro teorema 3 lo que nos garantiza nuestro teorema 3 es que nos dice sea este el conjunto de raíces que resuelve este problema ¿sí? este es el conjunto de raíces que resuelve este problema y por lo tanto entonces la diferencia entre la raíz que tú obtengas y la raíz poblacional el teta sub cero poblacional va a ser pequeña para cualquier valor de esto entonces ¿qué nos dice esto? esto lo que nos permite decir que si es que nosotros llegamos a un mínimo o un máximo local en este caso ese máximo local va a ser un máximo local consistente del máximo local de la función poblacional también no nos garantiza que hayamos alcanzado el máximo global y por lo tanto como decíamos cuando hemos visto este teorema lo que tenemos que hacer es justamente que lo que tenemos que hacer ahí es evaluar si es que el máximo al que hemos encontrado es un máximo local o un máximo global entonces ¿cómo podríamos hacer eso? como bien decía Julián partimos de otro lado y al partir de otro lado vemos si convergemos al mismo lugar o convergemos a otro lugar si convergemos a otro lugar el mismo teorema 3 nos garantiza que esa convergencia en este otro lugar va a ser otro máximo local y entonces lo que tenemos que hacer es comparar máximos locales con máximos locales y nos quedamos con aquel que nos dé un valor mayor y por lo tanto ese va a ser mientras la evidencia no la contradiga va a ser el que consideramos la solución a nuestro problema no sabemos si es la solución lo que tenemos que hacer para saber si es la solución es hacer que la muestra aumente más y nosotros partir de distintos lugares para ver si partiendo de distintos lugares podemos hacer lo mejor de lo que lo hemos hecho con el estimado que hemos obtenido entonces todo esto no nos está garantizando que hemos obtenido la solución nos está garantizando que la solución que obtengamos así con minúscula y con un tono un poquito menos fuerte va a ser una solución que va a ser una raíz consistente del problema no nos está garantizando que esa sea la raíz lo que nos garantiza que sea la raíz va a ser que hagamos hecho bien nuestra tarea cuando utilicemos métodos numéricos y que obviamente descartemos cosas que no tienen sentido desde el punto de vista económico etcétera pero la gracia de este teorema es que nos muestra que aún en todos estos casos vamos a poder demostrar que el método que nosotros utilicemos nos garantiza que vamos a converger a una raíz consistente lo cual ya debería ser una tranquilidad no es una tranquilidad total este teorema no nos libra de nada ¿no es cierto? de hecho el decir he utilizado estimadores extremos para decir que el estimador de mínimos corazones lineales para este problema es consistente y además asintóticamente normal y además la matriz de varianza y covarianza asintótica es esta bueno nos servirá para que nos aplauda alguien pero no nos sirve de mucho en la práctica ¿no es cierto? en la práctica tenemos que decir bueno y además mi estimador del beta es este y por eso tendremos que después utilizar los métodos que hemos discutido pero la gracia de estos teoremas es que nos muestra en principio que aún antes de partir para plantearnos el problema podemos verificar si nuestro problema nos va a garantizar o no consistencia bajo estas condiciones ¿sí? y normalidad asintótica como ven por ejemplo el ejemplo que tenía acá esta es la matriz de varianza y covarianza asintótica perdón esta es la varianza asintótica del beta gorro de mínimos corazones lineales para el problema que hemos presentado en el ejemplo 1 y el ejemplo 2 pero ven que esto no me sirve de mucho porque esta matriz esta varianza asintótica depende de p que en principio lo puedo estimar porque es el promedio de los x depende de q que es el promedio de los x al cuadrado pero depende del sigma cuadrado sub cero que no conozco y depende del beta sub cero que no conozco por lo tanto entonces yo sé que esta es la varianza asintótica del beta gorro pero es una función de cosas que no conozco por lo tanto en la práctica voy a tener que obtener un estimador de beta gorro un estimador de sigma cuadrado y con eso obtener un estimador de esta matriz de varianza asintótica ¿estamos de acuerdo? ¿Julián? perfecto muy bien vamos entonces ahora a tratar de de derivar normalidad asintótica o consistencia y normalidad asintótica del estimador de máxima presumibilidad ¿ok? ¿bien? entonces otra vez vamos a partir con lo obvio y lo obvio es simplemente decir que obviamente el estimador de máxima versumitud por su nombre nomás es un estimador extremo ¿no es cierto? máxima versumitud es porque es el estimador que maximiza la función de versumitud y al maximizar la función de versumitud es un estimador extremo por lo tanto entonces el teta gorrito que maximiza q es el estimador de máxima versumitud cuando q es la log likelihood entonces si q es la log likelihood el estimador que maximiza la log likelihood va a ser un estimador extremo por lo tanto no hay discusión ahí lo mismo que mínimos cuadros ordinarios es un estimador extremo mínimos cuadros no lineares es un estimador extremo GLS es un estimador extremo el estimador de máxima versumitud es un estimador extremo y obviamente el estimador de cuasi máxima versumitud también es un estimador extremo y recuerden que cuasi máxima versumitud es cuando nosotros imponemos una función de densidad o una función de versumitud que no necesariamente es la función de versumitud correcta el modelo está mal especificado pero bajo ciertas condiciones aunque el modelo está mal especificado vamos a poder demostrar también consistencia del estimador de cuasi máxima versumitud y normalidad sintótica aunque el estimador de cuasi máxima versumitud va a ser obviamente menos eficiente que el estimador de máxima versumitud que sería el estimador que se obtendría si utilizásemos la función de versumitud o la función de densidad correcta pero como se había dicho en algún momento seguramente esa no es mucha no es mucho consuelo porque obviamente no conocemos cuál es la función de versumitud correcta bien para demostrar consistencia normalidad sintótica en este caso vamos a apoyarnos en algún momento en la desigualdad de Jensen y me parece que ya he dicho varias veces o le he nombrado la desigualdad de Jensen la desigualdad de Jensen básicamente nos dice que ustedes tienen una función h que depende de x que es cóncava en x ya entonces h del valor esperado de x va a ser siempre mayor o igual que el valor esperado de h de x o lo que es lo mismo si recuerdan que si es que yo no tenía que la función h era una función lineal la esperanza era un operador lineal y por lo tanto si yo aplicaba un operador lineal en una función lineal la esperanza y la función eran intercambiables y por lo tanto yo podía hacer que la esperanza de h sea igual a h de la esperanza yo podía meter y sacar o podía cambiar esperanza con la función podía intercambiar eso pero en el caso en que la función h es no lineal entonces la desigualdad de Jensen me dice que h en el promedio es distinto al promedio de h y cómo va a ser esta diferencia va a aprender de cómo es la función si h es cóncava entonces h de la esperanza va a ser mayor o igual que la esperanza de h y si es que la función es convexa la desigualdad va a ir al revés h de la esperanza va a ser menor o igual que la esperanza de h ok y si es obviamente estrictamente cóncava o estrictamente convexa entonces esta diferencia va a ser con desigualdad estricta ok perfecto ¿por qué estoy queriendo presentar esto ahora? porque recuerden que la función que vamos a tratar de maximizar es la log likely y por lo tanto la log likely es el logaritmo de algo y entonces lo que voy a tratar de hacer es justamente intercambiar logaritmo con esperanza en algún caso y como sé que la esperanza y el logaritmo es una función que es cóncava entonces lo que va a ocurrir es que voy a poder aplicar la desigualdad de Jensen de este modo para mostrarles justamente consistencia entonces por eso es que vamos a tener una introducción muy elegante a la desigualdad de Jensen aunque ya la hemos discutido varias veces o ya la he presentado varias veces ok bien partamos entonces consistencia consistencia entonces consistencia del estimador de mínimos codos no lineales ¿qué es lo que vamos a hacer? lo mismo que hemos discutido antes vamos a tratar de focalizar algo de los teoremas uno, dos o tres para el caso particular que tenemos ahora y por lo tanto entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a especializar el caso de estimador extremo para el caso de máxima de virtud y recuerden que por ejemplo en el teorema uno en el teorema uno si recuerdan volvamos al teorema uno el teorema uno lo que nos decía era si el espacio era compacto y nos hablaba algo de la función objetivo Q ¿no es cierto? y entonces lo que vamos a hacer es ahora vamos a especializar el teorema uno para el caso de máxima de virtud y acá esto es trivial porque lo único que hacemos es donde decía Q en lugar de Q colocamos la log likelihood ¿sí? y entonces por ejemplo esta es una adaptación del teorema uno para el caso de máxima de virtud entonces supongan que el espacio de parámetros es compacto supongan que la log likelihood es continua y medible ¿no es cierto? es una función medible y a su vez acá debería ser uno sobre T de Q sub T pero uno sobre T de Q sub T en este caso va a ser uno sobre T de la log likelihood convergen uniformemente en probabilidad a una función no estocástica Q y esta función no estocástica Q es simplemente la esperanza de la log likelihood ¿sí? y esta es la gracia por la cual vamos a utilizar la desigualdad de James porque acá vamos a hacer un jueguito en el que vamos a intercambiar la esperanza del logaritmo con el logaritmo de esperanza no quiero arruinar no quiero arruinar el epílogo de esto porque esta parte es la parte más divertida probablemente de esta clase ¿ok? y entonces nuestro teorema nos dice que si es que esta la primera la uno sobre T de la log likelihood convergen uniformemente a una función Q que es igual a la esperanza de esto y que esta función Q tiene un máximo global en el vector de parámetros y que Q es continua en el vector de parámetros perteneciente al espacio de parámetros entonces el estimador sea cual fuere que sea va a ser consistente ¿ok? entonces la demostración que vamos a hacer otra vez voy a simplemente tratar de hacer un sketch de la demostración y quiero que ustedes vayan con calma viendo efectivamente qué es esto ¿ya? entonces uno sobre T de Q sub T en este caso es uno sobre T de la log likelihood que es esta expresión de acá ¿cierto? nuestro supuesto C nos dice que uno sobre T de Q sub T converge a la esperanza del logaritmo de esta función ¿ok? pero vamos a ver qué es la esperanza del logaritmo de esta función y ahora voy a entrar justamente el encanto de esto esta esperanza que estoy colocando acá es la esperanza poblacional de este valor entonces para sacar la esperanza de algo lo que nosotros tenemos que hacer es acá acá está el algo y tenemos que sacar la integral tomando en cuenta la función de densidad pero la función de densidad evaluada en el verdadero vector de parámetros ¿por qué? porque estoy sacando la esperanza poblacional de esto entonces la esperanza poblacional es respecto al verdadero valor del vector de parámetros y esta F entonces que antes hubiese sido la likelihood perdón la likelihood acá dejó de ser la likelihood para convertirse en la función de densidad porque la estoy evaluando en el verdadero vector de parámetros recuerden que la diferencia que tendríamos entre la likelihood y la función de densidad perdón y la función de densidad claro es que la función de densidad lo que hacíamos es que la evaluamos en el verdadero vector de parámetros el problema que tenemos cuando hacemos máxima de densidad es que como no conocemos el verdadero vector de parámetros lo que hacemos es que damos la vuelta al problema y tratamos de encontrar el vector de parámetros que maximice la probabilidad de ocurrencia de la muestra acá lo que estamos diciendo es que poblacionalmente para sacar esta esperanza la debemos hacer respecto a la función de densidad evaluada en el verdadero vector de parámetros ¿ok? ¿me está siguiendo? ¿sí? y por lo tanto entonces si yo digo evaluemos esta función q que sería saquen la esperanza poblacional del logaritmo de la función de velocitud pero evaluada en cualquier parámetro evaluada en cualquier parámetro ¿sí? esto sería digamos que tenemos yo que sé que theta es un solo parámetro digo bueno evalúenme en theta igual a 8 y sáquenme la esperanza de la logaritmo cuando theta cuando evalúen theta igual a 8 y supongan que el verdadero theta es theta igual a 4 por decir algo entonces van a sacar la esperanza de esta expresión con evaluado en theta igual a 8 con el verdadero vector de parámetros theta igual a 4 ¿ok? entonces si yo comparo ahora la diferencia entre el valor de q evaluado en cualquier theta y el valor de q evaluado en theta igual a theta sub 0 entonces va a ser la diferencia entre esta expresión que está evaluada en cualquier theta menos esta misma expresión pre-evaluada acá en theta igual a theta sub 0 no sé si me están siguiendo ¿me siguen? Julián Alberto Alejandra no sé quiénes más están por acá Diego ¿me siguen? díganme que me siguen por favor porque esta parte es la parte en la que vamos a aplicar la desigualdad de Jensen por lo tanto quiero que entiendan cómo hemos llegado a aplicarla Iván Julián Marcela Pedro perfecto Julián nos sigue bien ok y entonces ahora vean que si yo coloco la likelihood pero la likelihood evaluada en el verdadero vector de parámetros la likelihood evaluada en el verdadero vector de parámetros es simplemente la función de densidad evaluada en el verdadero vector de parámetros entonces como ven si yo saco la diferencia entre esta expresión y la otra expresión evaluada en el verdadero vector de parámetros va a ser simplemente esta expresión que tienen acá ¿están de acuerdo? y ahora vean que voy a aplicar este pequeño gran y maravilloso truco acá tengo el logaritmo de una función que es esta de acá el logaritmo de una función que es esta de acá y entonces lo que voy a hacer es simplemente decir yo sé que la integral del logaritmo de esta función tiene que ser menor o igual al logaritmo de la integral ¿por qué? porque esto es el logaritmo perdón la esperanza del logaritmo tiene que ser menor o igual que el logaritmo de la esperanza y por lo tanto entonces yo intercambio la integral por logaritmo el logaritmo lo saco y la integral la meto y ahora al meter la integral y el logaritmo estando afuera me queda el logaritmo de la integral y acá ahora vean de esta expresión toda esta expresión que tengo acá de esta expresión que tengo acá y ahora vean que antes yo no podía hacer esto que estoy haciendo ahora que es vean que el denominador acá se me puede ir con el numerador pero una vez que me desecho el logaritmo el logaritmo ha salido afuera y por lo tanto me queda el logaritmo de la integral de toda esta expresión de acá y ahora sí esta parte se va con esta y me queda la integral de esta expresión y ahora sí muchachos quiero que por favor me digan que es esto si yo saco la integral de esta l recuerdan que esta l es una función de densidad evaluada en cualquier vector de parámetros ¿no es cierto? ¿sí? la integral de la función de densidad evaluada en cualquier vector de parámetros para el dominio de y ¿a qué debiese converger? ¿alguien? a1 muy bien Julián Julián es el único que está despierto parece a1 ¿no es cierto? la integral de la función de densidad en todo el dominio debiese converger a 1 ¿sí? y por lo tanto entonces esto nos queda que esta expresión de acá tiene que ser menor o igual que el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0 y por lo tanto entonces nos queda que q evaluada en cualquier vector de parámetros menos q evaluada en el verdadero vector de parámetros tiene que ser menor o igual a 0 y por lo tanto ¿qué quiere decir eso? que el valor de q evaluado en teta sub 0 tiene que ser siempre mayor o igual que el valor de q evaluado en cualquier otro vector de parámetros y por lo tanto q tiene que ser maximizada en teta sub 0 Alberto pregunta ¿cómo me saqué el logaritmo? no me saqué el logaritmo lo que hice es simplemente aplicar nuestro maravilloso lema 2 nos dice sea h una función cóncava entonces si yo vean lo que estoy haciendo aquí lo que estoy sacando es en esta expresión lo que estoy sacando es la esperanza de esta expresión de acá la esperanza de todo esto de acá entonces la esperanza de todo esto de acá es la integral de todo esto ¿si? ¿de acuerdo? y entonces ahora lo que digo es que cuando yo saque esta diferencia esto va a ser el logaritmo de toda esta cosa acá llámela h y entonces ahora aplico desigualdades yense ¿ok? bien Alberto ¿estamos? perfecto muy bien déjenme mostrarles ahora un pequeño ejemplo de algo que seguramente ojalá les esté quitando un poquito de tiempo que es el de tratar de estimar por ejemplo modelos de mixtos que seguramente están haciendo si es que ya han empezado a trabajar en la tarea ¿ya? y entonces en el modelo mixtos lo que teníamos era que por ejemplo teníamos una variable y y que esta variable y era esta variable y era yo que sé teníamos una realización de la variable y teníamos tres datos de la variable y y supongamos que y venía de una mixtos de normales entonces y podía venir con probabilidad p de una normal con media mu sub 1 y varianza sigma sub 1 al cuadrado y con probabilidad 1 menos p venía de una normal con media 1 sub 2 y varianza sigma sub 2 al cuadrado ¿ya? entonces recuerda la log likelihood que hemos o la likelihood que hemos presentado era simplemente que teníamos que sacar como no observamos el estado no observamos si la y venía de esta normal o de esta otra normal teníamos que sacar la incondicional ¿recuerda? esto lo hemos hecho cuando hemos visto las mixtos de normales ¿estamos todos de acuerdo? Bastián Iván Marcela Pedro cualquiera que no sea Alberto o Julián que son los únicos que parecen estar atentos Diego bien bien Iván bien Alejandro gracias entonces esta era la likelihood que habíamos sacado para la likelihood que habíamos sacado para la mixture de normales de dos normales para estimar esto teníamos que sacar el logaritmo hubiese sido la sumatoria de los logaritmos de toda esta expresión de acá y como seguramente ustedes están viendo estimar este modelo aún para un problema de una mixture de dos normales es no estrivial no es tan fácil ¿ok? una cosa que necesitamos para poder encontrar para poder utilizar este teorema para poder utilizar este teorema una de las cosas que necesitamos era que tengamos que nuestra función sea tal que sea que encuentre uno de los supuestos que necesitamos era que nuestra función objetivo se maximice solamente en el verdadero vector de parámetros ¿sí? que se maximice solamente en el verdadero vector de parámetros pero lamentablemente en este caso lo que ocurre es que esta función objetivo esta misma función objetivo puede ser maximizada trivialmente del siguiente modo quiero que piensen en esto una manera de hacer que esta función de veros virtud llegue a un máximo de hecho diverga que el máximo diverga infinito es la siguiente es ser por ejemplo que fijar que mu sub uno es decir la esperanza de la primera de la primera distribución sea y igual uno o sea sea el primer dato que la varianza sea igual a cero ¿ya? y por lo tanto ustedes hacen eso que para el primer dato para y uno para el primer dato mu sub uno valga uno o perdón valga el valor de y uno y la varianza sea cero cuando hacen que esta varianza sea cero lo que va a ocurrir es que toda esta expresión va a diverger y al diverger toda esta expresión la loglar va a diverger ¿qué quiere decir eso entonces? que obviamente el estimador de máxima longitud que nosotros obtendríamos resolviendo este problema no va a ser un estimador que va a tener un máximo global ¿por qué? porque esta función objetivo no es globalmente cóncava como esta función objetivo no es globalmente cóncava vean que trivialmente yo puedo encontrar un valor que maximice esta función y no puedo hacer lo mejor que eso por lo tanto es muy importante cuando están resolviendo los problemas de mixtos de normales utilizando métodos numéricos que garanticen que no están porque va a haber una tentación del método para llegar a una solución como esta que es hacer que una de las mixtos tenga una varianza muy pequeña y que converga hacia una observación en particular y eso garantiza que la likelihood va a diverger y por lo tanto si quiero maximizar esta función esa es una manera trivial de maximizarla pero obviamente es una manera incorrecta de maximizarla y por lo tanto entonces cuando yo estoy en un problema como este tengo que asegurarme que no estoy convergiendo hacia esta solución que es un máximo patológico pero no es un máximo no es el máximo correcto entre comillas y por lo tanto entonces esta solución obviamente este problema viola el supuesto 1 del apéndice 3 este viola esta parte de acá ¿por qué? porque esta función q puede ser no es maximizada globalmente entre teta sub 0 y por lo tanto entonces lo que tienen que hacer en este caso es aplicar condiciones similares a las de nuestro teorema 3 ¿sí? nuestro teorema 3 era el de una raíz va a ser consistente y asegurarnos que no estamos haciendo la evaluación de una raíz que nos lleve a este caso patológico ¿estamos de acuerdo? bien vamos entonces a presentar un pequeño ejemplo muy simple de otro caso en el cual podemos especializar lo que hemos hecho hasta ahora para mostrar consistencia del estimador de mínimos cuadrados perdón de máxima resultados entonces supongan ahora lo que ustedes tienen es que tiene una función una variable y y que esta variable y tiene una esa id y que tiene una distribución Bernoulli es decir que y puede valer 1 con probabilidad pi sub 0 y puede valer 0 con probabilidad 1 menos pi sub 0 entonces lo que ustedes observan solamente son realizaciones de y y puede ser por ejemplo supongan que y es yo que sé estoy ocupado o estoy desocupado o trabajo o no trabajo o soy de un equipo o soy de otro equipo o yo que sé o voto por un candidato o voto por otro candidato o en el referéndum he hecho tal cosa o hecho tal otra ¿no es cierto? entonces lo que quieren es obtener un estimador de la probabilidad de ocurrencia del evento 1 asumiendo que que el evento 1 ocurra no depende nada más que justamente la variable y es iid ¿ok? entonces lo que ustedes observan son realizaciones de gente que votó por un candidato o que votó por otro y ustedes deciden por convención por la que quieran deciden colocar como el que votó por el candidato yo que sé yo que sé que votó por Trump o por Biden le colocan 1 y al que votó por el otro le colocan un 0 entonces lo que tienen es una muestra de personas algunos votaron por Trump o por Biden y a esa persona le colocaron el valor 1 o el valor 0 y lo que quieren es encontrar un estimador de la probabilidad de esto entonces esto podría ser por ejemplo si es que estuviese en una muestra representativa de este lugar y ustedes hacen una encuesta en ese lugar quieren obtener un estimador de quién va a ganar en este distrito por decir algo entonces lo que hacen es tomar una muestra de yo que sé 20 personas y con eso tienen el estimador de eso y esperan que ese estimador converja al verdadero vector de parámetros que sería el valor poblacional de cómo va a votarse en este distrito esto es lo que en teoría hacen las encuestas aunque como hemos visto las encuestas lo hacen desastrosamente mal no solo en las últimas elecciones con altísima probabilidad ¿ok? ¿de acuerdo? bien entonces ¿cómo harían? ¿cómo resolverían este problema? si quieren obtener un estimador de teta sub 0 y desconocen el teta sub 0 lo que hacen es simplemente como todo en la vida postulan la función de densidad que es una Bernoulli y lo que hacen es dan la vuelta a eso y escriben la likelihood en lugar de la función de densidad porque ahora no conocen el teta sub 0 sino que lo colocan simplemente como teta entonces ¿cuál es la función de densidad de una Bernoulli? es pi elevado a y por 1 menos pi elevado a 1 menos y ¿no es cierto? y por lo tanto entonces cuando le apliquen el logaritmo les va a quedar simplemente la expresión que está acá ¿no es cierto? ¿sí? ¿de acuerdo? y lo que hacen después es para toda su muestra entonces sacan la LOCLA y esta sería la LOCLA obviamente en este ejemplo en particular y si ustedes lo hacen en casa con calma y creo que lo han debido hacer probablemente si han leído mi apunte de máxima versumilitud que creo que han seguido en el curso de econometría 1 este ejemplo lo desarrollo con bastante detalle para mostrar cómo tenemos el estimador cómo encontramos la cota inferior del clamerrao etcétera etcétera ¿no es cierto? lo que vamos a hacer ahora es en lugar de hacer todo eso vamos a demostrar consistencia del estimador de máxima versumilitud sin desarrollar cuál es el estimador de máxima versumilitud acá es como trivial porque realmente ustedes derivan esto respecto a pi igualan esto a cero van a encontrar que el estimador de pi es simplemente casos favorables respecto a casos totales y este va a ser el estimador de la probabilidad ¿sí? y obviamente como esto es como y sub 3 es una edi la esperanza de esto va a ser igual a pi sub 0 el estimador va a ser consistente etcétera etcétera esto es porque hemos obtenido el estimador de pi sub 0 pero ahora simplemente les voy a pedir que sean flojos entre comillas o amnésicos y asumamos que ni siquiera conocemos cuál es pi gorro y por lo tanto voy a decirles dada esta función de longitud demuestran por estimadores extremos que este estimador es débilmente consistente entonces ¿qué tendrían que hacer ustedes? bueno lo trivial ¿no es cierto? encuentran primero esta sería nuestra q sub t encuentran q sub t sobre t que sería esta expresión de acá y lo que tienen que hacer ahora es simplemente encontrar a qué converge esto y llamen a eso la matriz q o la perdón la fusión q ¿ok? y entonces recuerden que si es que quieren utilizar el teorema 1 en el teorema 1 necesitan demostrar que 1 sobre t de q sub t converge en probabilidad uniformemente y si utilizan el teorema 2 en el teorema 2 necesitan demostrar que 1 sobre t de q sub t converge solamente en probabilidad a q ¿no es cierto? entonces dependiendo de las condiciones que ustedes estén utilizando deberían ir por un lado o por otro en este caso es obviamente más favorable utilizar el teorema 1 ¿por qué? porque sabemos que nuestro pi este vector pi perdón este pi como es una probabilidad puede estar solamente entre 0 y 1 y por lo tanto como puede estar entre 0 y 1 el espacio es compacto y por lo tanto convendría utilizar el teorema 1 utilizando el teorema 1 lo que necesitamos es demostrar es que 1 sobre t de q sub t converge en probabilidad uniformemente a q entonces lo primero que voy a hacer es mostrar que es q ¿ya? y lo que ustedes deberían hacer en la casa con calma es demostrar que la convergencia es en probabilidad uniforme es decir que 1 sobre t q sub t menos q cumple con la propiedad que hemos dicho de convergencia en probabilidad uniforme entonces les pediría que hagan eso con calma en la casa ¿ya? y entonces ¿cómo verifico esto? esto es bastante simple dado que yo sé que y sub t es iid y que es Bernoulli entonces yo sé que por ejemplo que vean que lo que estoy haciendo acá es tomando al pi como fijo entonces acá yo puedo sacar de la sumatoria esta parte de acá en este término me va a quedar simplemente logaritmo de pi por la sumatoria de y sub t sobre t pero la sumatoria de y sub t sobre t converge a la esperanza poblacional de y sub t y la esperanza poblacional de y sub t dado que y sub t es Bernoulli es simplemente pi sub 0 y por lo tanto esto me queda pi sub 0 por logaritmo de pi sub 0 este primer término por exactamente lo mismo puedo demostrar que esto va a converger al logaritmo de 1 menos pi por 1 menos pi sub 0 ¿sí? y por lo tanto esta es obviamente la esperanza del logaritmo de esta expresión de acá y si ustedes ahora esta expresión es no solo continua sino diferenciable respecto a pi derivan esta expresión respecto a pi y demuestren que el pi que maximiza esta expresión es pi igual a pi sub 0 y den cuenta que este es efectivamente un máximo y por lo tanto entonces dado que q es esta expresión de acá que es determinística y que es maximizada en pi igual a pi sub 0 entonces el estimador de máxima absolutud de esta función va a converger en probabilidad a pi sub 0 sin saber cuál es pi sub 0 ustedes me dirán bastante tonto lo que acaba de hacer ¿por qué bastante tonto? porque he utilizado que 1 sobre t de y sub t converge en probabilidad a pi sub 0 que es justamente 1 sobre t de y sub t es el pi gorro ¿no es cierto? pero acá estoy bajo el supuesto que no sabía que el pi gorro es esto y lo que sí sé es que obviamente el promedio muestral debiese converger a la esperanza poblacional y la esperanza poblacional de una Bernoulli es simplemente pi sub 0 ¿todos de acuerdo? bien vamos ahora con normalidad sintótica del estimador de máxima absolutud y para normalidad sintótica del estimador de máxima absolutud lo que necesitamos recordar les pediría que desempolven el apunte de máxima absolutud del semestre pasado y lo que ustedes o revisen máxima absolutud una de las cosas que habíamos hecho cuando habían visto máxima absolutud y por ejemplo veían la cota inferior del Camerrao es que habían definido la esperanza del gradient del Gessiano y habían esperado y habían definido la esperanza del negativo de la esperanza de gradiente por gradiente transpuesto y una de las cosas que se cumplían si es que alcanzaban eficiencia sintótica es que la esperanza del Gessiano era igual al negativo de la esperanza de gradiente por gradiente transpuesto ¿se acuerdan? era así ¿no es cierto? y eso ocurría si su modelo estaba bien especificado y con eso eran las condiciones no era suficiente pero una condición necesaria para alcanzar la cota inferior del Camerrao entonces si efectivamente ocurría eso el estimador de máxima absolutud iba a tener esta distribución sintótica entonces el teorema 8 nos dice que bajo los supuestos del teorema 5 exactamente los mismos supuestos del teorema 5 ¿sí? y el supuesto 15 el supuesto 15 nos dice que el modelo está bien especificado y por lo tanto entonces la matriz A que teníamos en el teorema 15 va a ser igual al negativo a la matriz B en el teorema 15 entonces se va a cumplir que la matriz de varianza y covarianza sintótica que debería ser menos A inversa B menos A inversa va a colapsar simplemente en menos A inversa ¿sí? ¿ok? y menos A inversa obviamente dado que se cumple esto también lo podría expresar como simplemente B inversa y esa sería la matriz de varianza y covarianza sintótica del estimador de máxima longitud si el modelo está bien especificado ¿qué ocurre si el modelo no está bien especificado? si el modelo no está bien especificado A no va a ser igual a menos B y por lo tanto ¿qué va a ocurrir? bueno no va a ser el fin del mundo lo único que va a ocurrir es que la matriz de varianza y covarianza sintótica de nuestro estimador va a ser simplemente esta de acá que no va a colapsar al negativo de A inversa o no va a colapsar a B inversa sino que se va a quedar simplemente esta fórmula sandwich y por lo tanto si nosotros estamos trabajando con un modelo potencialmente mal especificado la matriz de varianza y covarianza sintótica correcta es esta de acá como en la vida real no sabemos si nuestro modelo está bien especificado o no y en la vida real con altísima probabilidad va a estar mal especificado la matriz de varianza y covarianza que debiésemos construir siempre debiese ser de esta forma solamente cuando tengamos suerte y se cumpla la igualdad entre el negativo elgesiano y el gradiente y el gradiente de transpuesto esto va a colapsar en el negativo de la inversa delgesiano pero en la vida real debiésemos esta expresión como la fórmula sandwich pero si tuviésemos la suerte de que estamos con un modelo bien especificado entonces esto es a lo que va a colapsar nuestra matriz de varianza y covarianza ¿ok? ¿sí? y como lo que les había dicho también y que seguramente les dijeron cuando verificaron máxima de longitud muchas veces el estimador de máxima de longitud como ni siquiera lo podemos obtener analíticamente no sabemos si el estimador va a ser incesgado es una propiedad que desconocemos que no nos interesa en la vida real otra vez siguiendo la analogía esta del kinder y de estudios más avanzados en los cursos más elementales nos enfocamos muy específicamente en la propiedad de incesgamiento pero en la vida real donde el mundo es no lineal el mundo no es normal donde las cosas son más complejas incesgamiento cuando tenemos dependencia temporal incesgamiento es una propiedad muy ingenua muy inútil muy tonta lo que nos interesa es una propiedad más poderosa más útil más fuerte que es la propiedad de consistencia y por lo tanto entonces Kamehrao que la utilizábamos para estimadores incesgados podíamos extender ese concepto para estimadores que son asintóticamente incesgados y una propiedad que se puede demostrar es que los estimadores asintóticamente incesgados bajo ciertas condiciones también son consistentes y por lo tanto entonces podíamos convertir nuestra conversación de Kamehrao a nuestra segunda definición que nos dice que un estimador consistente es asintóticamente eficiente si satisface que en su matriz de varía y covarianza se cumple que A es igual a menos B entonces si ocurre eso sabemos que el estimador va a ser asintóticamente eficiente por lo tanto el estimador de máxima presitud si estamos trabajando con la distribución correcta y se cumplen las condiciones anteriores va a ser asintóticamente eficiente y por lo tanto un estimador que cumpla la condición que A es igual a menos B va a ser llamado como el mejor estimador normal entre comillas o este BAN que tenemos acá el Best Asintotically Normal Estimator un estimador asintóticamente eficiente es el mejor estimador que podríamos obtener si estuviésemos en Pujilato diríamos que este es el estimador que los golpea a todos entre comillas que domina a todos este es el estimador que por mucho que busquemos no va a haber un estimador que sea más eficiente que este y obviamente esa es la gran gracia y la gran popularidad de Max que si se cumple que si se cumple la condición de la definición 2 entonces sabemos que nuestro estimador va a ser asintóticamente eficiente y no va a haber ningún otro estimador que lo haga mejor que ese no va a haber un estimador asintóticamente normal que sea mejor que el estimador de Max estamos bien en los 20 minutos que nos quedan entonces lo que quiero hacer ahora es presentarles otra vez el ejemplo que hemos discutido el ejemplo 4 creo que era el ejemplo 4 el de un y que era que tenía la distribución Bernoulli donde con probabilidad pi sub 0 observamos y sub 1 igual a 1 o y sub t igual a 1 y con probabilidad 1 menos pi sub 0 observamos a y sub t igual a 0 y lo que hemos demostrado en el ejemplo 4 es que el estimador que estamos asumiendo que no sabemos cuál es aunque obviamente es este el estimador va a ser consistente utilizando estimadores extremos lo que vamos a hacer ahora es derivar la distribución asintótica de este estimador y para eso otra vez necesitamos sacar la primera y la segunda derivada de nuestra función objetivo que en este caso es la log-like entonces esta es la primera derivada de la log-like esta es la segunda derivada de la log-like seguramente y si no lo han hecho les pediría que revisen mi apunte de máxima de su virtud debiesen tenerlo si no lo tienen por favor mándenme un mensaje yo lo vuelvo a subir a canvas pero ahí está una derivación hasta el cansancio de 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 lo que vamos a hacer es simplemente aplicar el teorema 5 de normalidad asintótica estimados extremos para derivar la distribución asintótica del estimador de máxima sumitud de en este problema en particular asumiendo que no conocemos cuál es el pivor ok entonces la primera cosa que tratamos de hacer es encontrar cuál es la matriz a entonces recuerden que para encontrar cuál es la matriz a lo que hacemos es que sacamos la segunda derivada de nuestra matriz o de nuestra función q que en este caso es la log lápiz la segunda derivada de la log lápiz es el gesiano lo evaluamos en el verdadero rector de parámetros que quiere decir que esta expresión de acá la evaluamos en pi igual a pi sub 0 entonces toda vez que veamos un pi en lugar de pi colocamos pi sub 0 si dejamos todos los y y todo lo que no tenga que ver con pi pero donde dice pi lo evaluamos en pi sub 0 después multiplicamos esto por 1 sobre t entonces multiplicamos por 1 sobre t multiplicamos por 1 sobre t y vemos le sacamos la esperanza a esto y después de sacar la esperanza a esto sacamos el límite de esto entonces que hacemos acá venimos aquí le sacamos la esperanza a esto cuál es la variable aleatoria vean que pi sub 0 es una constante ¿no es cierto? t es una constante lo único que es aleatorio acá es y sub 0 entonces lo único que tenemos que sacar es sacar la esperanza de y sub 0 perdón la esperanza de y sub t y la esperanza de y sub t es la esperanza de una Bernoulli y con la esperanza de una Bernoulli era sub 0 y por lo tanto entonces esta expresión nos va a quedar pi sub 0 ¿cuántas veces estamos sumando esto? t veces pi sub 0 un t se nos va a ir con un t y esta expresión nos va a colapsar simplemente en 1 menos 1 sobre pi sub 0 y esta expresión nos va a colapsar en menos 1 sobre 1 menos pi sub 0 y si es que hacen álgebra simple en esto les va a quedar esta expresión de acá y por lo tanto esta expresión de acá debiese ser su a perdón esta expresión de acá esta expresión de acá debiese ser a ¿ok? ¿qué tenemos que hacer después? pues lo que tenemos que hacer después es tratar de encontrar b ¿cierto? y para encontrar b lo que tenemos que hacer era sacar la gradiente gradiente transpuesto evaluado en pi sub 0 y multiplicado esto por 1 sobre t sacar la esperanza a esto y sacar el límite a esto entonces otra vez hacemos eso acá tenemos el gradiente tenemos gradiente gradiente transpuesto y les pediría que recuerden si es que no recuerdan cómo hacer esto gradiente transpuesto es simplemente agarrar el vector de dimensión t por 1 y hacer el vector t por 1 transpuesto el vector entonces les va a quedar la sumatoria de los cuadrados de esta expresión de acá ¿sí? les pediría que si es que no recuerdan cómo hacer esto si quieren en algún momento nos sentamos a derivar esto con calma pero esto es trivial es tomar simplemente cada uno de estos valores como un como un valor del gradiente y hacer gradiente y gradiente transpuesto nos va a quedar esta expresión no en la sumatoria sino el y sub t dividido pi menos 1 menos y sub t dividido 1 menos pi lo colocan como un vector t por 1 transponen ese vector y lo multiplican por sí mismo por ese vector t por 1 entonces le va a quedar simplemente la suma de cuadrados de esta expresión de esta expresión de acá ¿ok? entonces este sería como el gradiente pero evaluado en una observación en particular entonces la suma de cuadrados de esos gradientes ¿sí? y ahora lo que hacemos simplemente sacar esta expresión de acá y esto nos va a quedar el primer término al cuadrado segundo término al cuadrado menos primero por el segundo primer por el segundo término y ahora esta expresión de acá vean que esto es el primer al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el producto del primero por el doble el producto del primero por el segundo pero vean que acá cuando y sub t vale 1 1 menos y sub t vale 0 entonces este producto va a ser siempre igual a 0 ¿por qué? porque cuando y sub 1 vale 1 1 menos y vale 0 y cuando y vale 0 1 menos y vale 1 por lo tanto esta suma va a ser siempre igual a 0 y por lo tanto me queda solamente esta expresión de acá ahora esta expresión de acá otra vez le saco la esperanza y después le saco el límite cuando te va a infinito ¿sí? y al hacer eso de acá les va a quedar otra vez la esperanza y sub t y la esperanza y sub t era pi sub 0 y la esperanza de ir a sub t era pi sub 0 hacen el ágebre acá y les va a quedar esta expresión de acá y como ven entonces el b sub 0 es exactamente igual al negativo de a sub 0 y por lo tanto han cumplido lo que aparece en nuestra definición 2 ¿sí? finalmente tenemos que demostrar que 1 sobre la raíz de t del gradiente converge en distribución a una normal con esperanza 0 y varianza b sub 0 ¿no es cierto? y obviamente eso se demuestra trivialmente con el caso de la Bernoulli aplicando teorema central del límite en este caso es muy trivial aplicar teorema central del límite acá ¿de acuerdo? y por lo tanto entonces esto es justamente lo que he hecho aplicar teorema central del límite acá y aplicando teorema central del límite sabiendo que iría sub tera a iid entonces aplicar teorema central del límite 1 es muy fácil y aplicando teorema central del límite 1 después podemos llegar a reescribir esta expresión de acá en función de b y por lo tanto entonces ¿qué quiere decir esto? que raíz t de pi gorro menos pi converge en distribución no normal con esperanza 0 y matriz de varianza y covarianzas que sería el negativo de a sub 0 inversa o con b sub 0 nada más y b sub 0 era b sub 0 inversa que es esta expresión de acá es pi sub 0 por 1 menos pi sub 0 que sería la inversa de esto y con eso llegamos a esta expresión de acá y con eso tenemos la distribución asintótica de este estimador ¿qué ocurría si queremos obtener hacer inferencias respecto a pi utilizando nuestro estimador de pi entonces lo que haríamos es tener un estimador de la varianza que sería simplemente agarrar nuestro estimador pi gorro por 1 menos pi gorro dividido por t sería el estimador de la varianza de nuestro pi del estimador de pi ¿todos de acuerdo? ¿todos de acuerdo? ¿todos de acuerdo? ¿todos de acuerdo? la ved Juve ¿todos de acuerdo?